Bueno mis granjeros, les voy a mostrar los impactos positivos que ha empezado a tener el abono orgánico que le estamos echando a nuestros arbolitos de naranja, limón y mandarín. Así va la reacción de estos arbolitos. Por allá veo ya que le está saliendo un limoncito, y está florecido. Tiene flores por toda parte. Por aquí tiene más limoncitos, ahí le están saliendo. Antes no le salía flor y si le salía toda se caía. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Empezamos a trabajar con abono orgánico. Y como que uno se enamora cada día más de lo orgánico. Y esto lo lleva a uno a echarle cada día más. Es que está florecido por todos lados. Esto lo lleva a uno a trabajar cada día más y a echarle lo orgánico. Porque uno siempre quiere ver ese resultado. Es que hay gente que saca limones y naranjas, aguacates en macetas. ¿Por qué? Porque saben trabajar. Entonces si es en tierra, con mayor razón. Entonces les quería mostrar. Entonces les quería mostrar porque por toda parte esta están florecidos. Están florecidos, florecidos. Están florecidos, florecidos. Van muy bonitos. Tenemos varios arbolitos. Van otro allá. Por allá hay más. Entonces estos arbolitos se llenaron así de flor y ya vemos que están, están sacando aquel limoncito este más avanzadito. ¿Cierto? Y el arbolito ahí mismo en ese mismo gajo tiene ese limón y tiene acá estos en proceso y tiene allí esta flor. O sea, tiene todo el tiempo, todo el tiempo empieza a florecer con el abono orgánico por todos lados. Con abono orgánico. ¿Qué es el abono orgánico? Todo lo que desechamos de la cocina, todo lo que lo trabajamos en compost, de los corrales de las gallinas, todo eso es el abono orgánico. ¡Qué limón tan hermoso! ¡Qué belleza de limón! Entonces, y florecido por todos lados, miren. Y aquí está arrancando la flor de nuevo, miren. O sea, hay una flor, ahí tiene botoncito, tiene limones ya en proceso y sigue floreciendo. ¿Qué le hacemos nosotros a esto, mis granjeros? ¿Qué le hacemos? Mire la raíz del árbol. Esto lo aprendí andando, andando el campo y pidiendo plantas. Y entonces tenía la oportunidad de entrar a ciertas fincas donde me permitían hacerle la pregunta a la persona. Venga, ¿cómo tiene usted ese árbol tan lleno de frutos que yo no he podido? Bueno, y entonces aprendí. Y es mantenerlo bien alimentado. Si el árbol está bien alimentado aquí abajo, mire acá abajo cómo va. Esos microorganismos trabajando. ¿Qué le echamos aquí en el pie del árbol a todo el círculo? Nosotros le hacemos un círculo y todas las hojas, las chamizas, todo, todo lo que se rastrilla de la finca se le echa a los árboles. No se tira por allá porque se ve muy feo. No, se le echa aquí porque aquí termina descomponiéndose y esos microorganismos hacen que el árbol, que ese compost, perdón, se convierta en una tierra perfecta para el arbolito. Y luego aquí en este lado le echamos un abono que lo hacemos de la siguiente manera. Con café, con café, con el grano de café, el que ya es hecha en los negocios, en las tiendas, en las panaderías, ese café, ese grano, es muy importante para uno que trabaja al orgánico, la ceniza de los fogones de estos mismos negocios a bordo de carretera o de la cocina, toda la ceniza, las cáscaras de banano, las cáscaras de maduro y las cáscaras de huevo. Con esto, esas cáscaras de banano, nosotros las trituramos y las cáscaras de huevo también. Y todo viene a quedar acá, la ceniza y hacemos, mantenemos una, mire, todo esto es eso. El árbol se pone de una manera hermosa, todo, vea, está dando flor hasta por aquí por debajo, mire, por allá se le ven las flores. Bajitas, mire, 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 que limonzotes. Entonces, es muy bueno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aprovechamos, como les digo, todo el compost. El compost es chamisitas, palos podridos, la poda que se hace al jardín, las hojas, porque hay otras cosas que las aprovechamos para sacar semilleros del mismo. Tratamos de mantener la pata del árbol lo más cubierta posible. Y cuando le vamos a echar esas vitaminas, le hacemos un huequito aquí en la parte de encima y ahí le echamos el baldado. Un baldado de agua, pero con esa vitamina. Ceniza, café, cáscara de banano, cáscara de maduro. Todo esto se revuelve, cáscara de huevo, todo esto se revuelve, pero todo bien migadito, bien triturado. O si tiene una licuadora o algo que triture todo eso, mucho mejor. Para que quede el agua bien uniforme y a cada árbol de estos le echa un baldado. Nosotros, en nuestro caso, nosotros mantenemos fermentando este abono. Mantenemos unas canecas tapadas con este abono. Cada que se vence una caneca, llenamos la otra. Y así mantenemos una rotación para que estos árboles siempre mantengan alimentados. Porque ellos son como los humanos, ellos tienen que salir alimentándose. Porque si no se alimentan, se van a quedar flacuchenticos, no van a tener energías. Las crías van a ser muy débiles. Si me entiendes, así somos los humanos también. Entonces, le inyectamos, pero orgánico, todo orgánico. Y el árbol, les voy a mostrar cuando el árbol tenga una cosecha bien hermosa. Porque yo hace poco empecé a trabajar lo orgánico acá en la granja. Y descubrí, descubrí de tanto andar, de tanto andar, por las casas, por las fincas, descubrí. Porque en ocasiones uno va a un vivero, y es la realidad. Uno va a un vivero, y en la mayoría de los viveros a veces le interesa esa. Venderle, y no educarlo a uno. No decirle, vea, este árbol tiene que sembrarlo así, haga un hueco así. Primero échele esto, luego le hace esto. Me entierre su mata, riéguela así, riéguela con esta agua así. Haga un abono así mismo en su misma casa. No. Ellos antes le dicen, vea, este es el abono que debe llevar, aquí lo vendemos así. Y ya. Usted ya se lleva la planta. Si a usted le muere, vuelve a dar al vivero a comprar otra. ¿Cierto? Entonces, es mejor como aprender más, y ahorra uno como más pesitos. Mire, flor y limón. Y la flor está aquí. Entonces, desde que el arbolito esté así por todos lados, es mejor trabajar con lo orgánico. Entonces ya saben, el que tenga buena ceniza, o tenga la oportunidad de tener buen café de ese grano, del que se echan ya, el de la greca, llenan canecas. Echan ese café, le pueden echar a una caneca de esas grandes que venden, de plástico, que traen tapa. Parece que la usamos de basurera también en muchas ocasiones, o para guardarlos concentrados. A una caneca de esas le pueden echar media caneca de vinilte de pintuco de ceniza. Y le echan media de café y agua. Le echan el banano, las cáscaras de banano. Y las cáscaras de bobo vienen bien trituradas. Y ese es el mejor abono orgánico, para que sus plantas y todo lo que esté relacionado con las plantas, mantenga floreciendo, sus frutos sean hermosos, el árbol crezca, engrudece y todo. Más adelante les voy a enseñar en otros videitos, otros tips de cómo trabajamos el campo. Miren, por ahí derecho, miren. Aquí llega este señor. A tomar el sol. Polenizadores. Polenizadores. Ya se fue. Pero bueno. Ahí les dejo por el datico. Así se trabaja los arbolitos, para que después den frutas como locos. Cuando este arbolito esté dando frutas como locos, les voy a demostrar otro video. Dios los bendiga mis granjeros.